Pues fue un partido un poco complicado, la verdad ya habíamos jugado contra ellos el mismo partido que empatamos por fallas así, pero esta vez se nos dio y aprovechamos las oportunidades que tuvimos para marcar lo más posible. Bueno, en lo personal creo que hizo varios goles, ¿cuál es el que más le gustó? El primero de todos, el que me dio el aliento para seguir anotando más. Bueno, ¿cómo fue el gol? Cuéntelo. Bueno, pues me hizo una personal y valió el balón cruzado, palo y gol. No me la creía hasta que la vi adentro. Ah, no le creía. Entonces, bueno, ahora también nos dicen que usted es el goleador. El día de hoy pudo hacer varios goles y con eso se ganó el goleador del campeonato. Muy feliz por eso. Es la primera vez que vengo jugando profesional y salgo así con este título que se lo digo a mis familiares, en especial a todos los que me ven. ¿Cuántos años tiene? Veinte años. Veinte años. ¿Cuál es tu objetivo? Seguir sumando y triunfando, llegar a lo grande. ¿A qué equipo quisiera jugar? Sinceramente, empezar aquí en Ecuador, en el Barcelona. Ah, ¿ya? ¿Es linchar Barcelona? A muerte. Bueno, ¿qué le dicen a sus compañeros? Que gracias por el apoyo, la apreciación, la oportunidad, la confianza que me dan. Los brindaron toda esta semana, este tiempo que estuve acá. Y este triunfo lo dedico a ellos y este trofeo también se lo dedico a ellos. Y en realidad el presidente que me dio la oportunidad de venir a apoyarlos acá. Gracias.